una vez más bienvenidos a nuestro canal aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas y asimismo al final del vídeo siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el vídeo razones para comenzar a beber jugo de zanahoria todos estamos tan acostumbrados a ver las zanahorias de color naranja regulares en nuestras tiendas de comestibles locales pero sabías que las zanahorias vienen en diferentes tipos y colores que van desde el morado oscuro hasta el blanco lunar el rojo e incluso el amarillo si existen y la razón de sus colores variados se deben a los pigmentos de sus raíces como betacaroteno santofilas licopeno y antocianinas las condiciones climáticas y del suelo la luz solar y el agua que reciben las semillas y en qué época del año se planta la semilla y cómo se cultivan estas zanahorias ahora puede surgir una pregunta común sobre si todos estos colores tienen el mismo sabor bueno hay una diferencia de sabor muy sutil entre los colores y se notará mejor si se come cruda en lugar de cocida hay muchos beneficios para la salud asociados con las zanahorias estos son algunos de ellos 1 útil para la vista estoy segura de que este beneficio es algo que todos hemos escuchado antes las zanahorias son ricas en vitamina a que puede ayudar a mantener a raya la ceguera y los problemas oculares relacionados con la edad incluida la degeneración macular y las cataratas 2 puede aumentar la inmunidad las zanahorias contienen un rico contenido de vitaminas a y c que actúan como antioxidantes para el organismo protegen el sistema inmunológico y reducen el daño de los radicales libres este daño en el cuerpo puede aumentar el riesgo de contraer cáncer y enfermedades 3 puede mejorar los niveles de azúcar en sangre incluir jugos de zanahoria en su dieta puede ser útil para mejorar sus niveles de azúcar en sangre ya que el jugo de zanahoria tiene un índice glucémico bajo lo que puede ayudar a mejorar el control del azúcar en sangre en personas con diabetes 4 útil para la piel las zanahorias contienen carotenoides que actúan como antioxidantes para la piel protegiéndola de los rayos ultravioletas UV y reparando los tejidos de la piel puede ayudar a mejorar la apariencia de la piel y reducir el acné y prevenir imperfecciones y a su vez exfoliar la piel de forma natural 5 mejora de la salud del corazón el jugo de zanahoria es una buena fuente de potasio un mineral que juega un papel importante en la regularización de la presión arterial los antioxidantes y el betacaroteno de las zanahorias pueden tener un efecto positivo en la salud del corazón las zanahorias tienen fibra que pueden ayudar a mantener un peso saludable y reducir las posibilidades de enfermedad cardíaca y 6 podría prevenir diferentes tipos de cáncer el jugo de zanahoria es rico en antioxidantes después de la digestión algunas partículas permanecen en nuestro sistema conocidas como radicales libres estos pueden dañar nuestras células los antioxidantes en las zanahorias pueden ayudar a prevenir el daño celular y prevenir el riesgo de cáncer y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.